hola qué tal hoy os traigo un vídeo rapidito para enseñaros otro modelo de la bicicleta de daika esta vez lo he combinado como veis con otro papel que también tiene los tonos muchas puntillitas y lazitos en la espiral queda muy gracioso y bueno los nombres y en esta ocasión pues le he puesto un par de florecitas y bueno las mariposas tienen un poco en relieve las alitas como veis tiene un filo en color crema y por detrás es así este modelo tiene una hoja para poner fotografías veis el bolsillo para guardar recuerdos la invitación el menú lo que queráis en esta ocasión le he puesto así la dedicatoria esta es la hoja para poner la foto este 13 x 18 en teoría con una mano no creo que pueda pero se mete por detrás por aquí los laterales están sin pegar para encajar la fotografía veis se mete y estas ramitas de aquí quedarían por encima son muy delicadas y yo os recomiendo que una vez que pongáis la foto le deis un poquito de de pegamento para que se queden ya fijas y lo que os quería comentar es eso que podéis aprovechar y ver es que esto está sin pegar veis por aquí se encaja la foto y por los lados también y si es muy complicado pues nada la pegas así por encima y ya está le he hecho el arbolito que estoy pensando en poner las iniciales vuestras ahora me decís si queréis que os las ponga y luego ya pues en esta trasera si queréis podéis poner más fotos y ya las las hojas para firmas pues que he combinado frases a ver la frase del si quiero donde está aquí está una bicicleta y viva los novios y ya está espero que os guste adiós